Nunca vi maravilla tan grande como la mujer cubana. José Martí Cubanas Mi invitada de hoy se graduó en la Universidad de La Habana en la licenciatura en Derecho. Desde hace varios años es la coordinadora jurídica de la Oficina de Facilitación al Pago de la Contribución en el municipio de La Habana Vieja. En Cubanas, Diana García Fernández. ¿Cómo se vincula al proyecto de esta Oficina de Facilitación al Pago de la Contribución, que es un espacio en beneficio de la población tributaria? Soy la coordinadora jurídica de la OFA, Oficina de Facilitación al Pago de la Contribución en el nombre general. Soy licenciada en Derecho. ¿Sobre cuál fue su motivación para vincularse a este servicio a la población? Nos cuenta Diana. Desde su fundación estoy trabajando en el proyecto. Desde el año 2016 comenzamos con el levantamiento en las calles de los trabajadores por cuenta propia que realizaban su actividad en la zona priorizada para la conservación. Ahí empezó el vínculo con la oficina del historiador. Tener una oficina de atención al contribuyente y de más bien habilitar capacidades para este contribuyente e informarle el destino de la contribución y la recaudación, cómo debía realizarse y cuáles eran los beneficios que tenía para el propio contribuyente. Comenzó en el año 2019 como tal, como oficina de facilitación como OFA. Desde mi inicio he trabajado con público y me gusta mucho la atención ciudadana porque en definitiva desde un punto de vista todos somos proveedores de servicios de un punto, pero somos ciudadanos desde todo el punto de vista. Y me gusta que el tipo de actividad que nosotros realizamos permite que las personas tengan calidad de vida, no importa el tipo de generación, no importa la segmentación de la edad, sino que las personas vienen por un motivo, pero pueden irse con muchas soluciones a la vez, en un solo acto y en un solo lugar. Entonces me gusta mucho atender público y para mí es un honor poder unir la vocación de ser BIC con la transformación digital, con los avances en la tecnología que en definitiva es calidad de vida. Existe la idea de que al adulto mayor se le dificulta más usar las nuevas tecnologías. ¿Cuál ha sido su experiencia? Increíblemente las personas piensan que a las personas de la tercera edad les resulta más dificultad y eso por la práctica del tiempo que llevamos realizando esta actividad, no necesariamente a veces hay jóvenes que les es más difícil tener acceso a la tecnología que una persona de la tercera edad que lo ve como una herramienta muy útil, que le permite no tener que desplazarse, que le permite ahorrar recursos materiales y además le permite tener un espacio propio, autogestionado, no necesitar de ningún familiar para realizar determinadas soluciones. La experiencia con la tercera edad ha sido muy buena porque lo han tomado muy bien, le han visto las ventajas y los beneficios que tienen para su día a día, o sea que ha sido muy interesante. Nosotros aquí hemos, sobre la base de la práctica, segmentado de forma tal de que la persona pueda autogestionar por un dispositivo propio si es que lo trae o puede autogestionar con los medios que aquí se tienen en nuestra oficina para que gestione. O sea, nos pasan tres situaciones. La persona viene con el dispositivo propio y le enseñamos a autogestionar las soluciones digitales que se encuentran integradas. La persona viene con el dispositivo pero no conoce cómo realizar la determinada actividad y entonces nosotros le habilitamos las capacidades para que puedan realizar la autogestión y ya pueda en otro momento hacerlo desde su hogar, ya hacerlo desde su trabajo. Y está la persona que no tiene dispositivo y entonces para eso tenemos una serie de medios que es para que la persona pueda realizar los trámites que se encuentran integrados de acuerdo a las autoridades o proveedores de servicios. Puede, dígase, trámites financieros, trámites de justicia, bancarios, de organismos de administración central del Estado, comunicaciones a las autoridades, servicios de telecomunicaciones. Todos los servicios con los que estamos trabajando hace un tiempo ya que se encuentran integrados y que sabemos que le van a dar una solución total, parcial, a la persona que la está solicitando. Cubanas. El espacio que le invita a conocer cómo viven, cómo piensan las mujeres de esta isla. Cubanas. Conversamos en el programa Cubanas de Radio Habana Cuba con Diana García Fernández, una profesional muy comprometida con el servicio a la población. Si a Diana se le pide que evalúe su relación de trabajo con la oficina del historiador y con Eusebio Leal, esta cubana responde. Yo creo que a todos los que llevamos tiempo trabajando aquí nos pasa, uno se enamora de La Habana Vieja, se enamora de este gran proyecto que es la oficina del historiador, se enamora y admira la labor de Eusebio que dedicó su vida a todo lo que uno va pasando. Es increíble como, o sea, no está vivo físicamente, pero sí su presencia está en todo, porque donde quiera que nosotros nos paramos y decimos que trabajamos en la oficina del historiador o trabajamos para los contribuyentes de la oficina del historiador, se nos abren las puertas. Y eso lo sembró él, esa fue la semillita que sembró desde que era muy joven. Entonces, sí, uno se enamora de su trabajo, se enamora de su persona, porque además era una persona muy sencilla, muy sencilla y con muchos valores, que lo transmitió en todo. Y eso nos ayudaba mucho, aparte, el centro histórico tiene una magia, porque es un centro histórico vivo y entonces es interesante ver como, este es un museo que es interactivo, hay una escuela, está en un centro de trabajo donde confluyen actores de todo tipo y uno se va enamorando del lugar y va viendo la magia que tiene, que es tanto para habitantes como para visitantes. Entonces, sí, creo que Eusebio nos ha inspirado y desde nuestro punto de vista y desde nuestro trabajo queremos aportar un poquito para que su obra siga. Lo que él hizo continúa. Fuera de la oficina, Diana cuenta sobre su vida personal. Bueno, yo soy una mamá, soy una profesional del derecho que me gusta, que de cierta manera uno lo ejerce, porque cuando uno le da servicios a una persona le está dando derechos y está generando obligaciones para uno. O sea que soy mamá, soy profesional y creo que soy cada día una mejor persona desde que trabajo aquí. Realmente eso es lo que soy. ¿Ya habías trabajado en algún otro lugar al graduarte de la licenciatura en Derecho? Cuando me gradué en la Universidad de Licenciatura en Derecho, estuve varios años trabajando en bufete colectivo. Desde me gradué de 2012 hasta el 2018 aproximadamente. Luego hice mi especialidad y comencé a trabajar al unísono acá y bueno, aquí me he quedado. Pienso seguir en este trabajo. Yo creo que todos los días esta actividad es un aprendizaje continuo. Todos los días aprendemos con nosotros. Agradecemos a Diana García Fernández por su testimonio para el programa Cubanas y la colaboración de la colega Marianela Samper. Fue una realización de Rolando Ferrer en el sonido y quien les habla, Aida Díaz-Chan. De esperanza y de belleza.